Un premio más, este premio incluso es tan especial que no lo vamos a repartir todos los años. Este premio está pensado para un miembro de la comunidad surfer que haga algo increíble, algo que inspire fuera del agua y este año no podía ser para nadie más que Patrick O'Hara. Patrick es un surfer de... ¿discutamos en Lima? No sé, disculpa, Zapatolo. Zapatolo, que fue diagnosticado con cáncer y creó esta página Chao Cangrejo, donde ha estado compartiendo todo su viaje, también en Estados Unidos, mostrando, siendo un gran ejemplo de fuerza, de valor, de encarar la ola que se te viene adelante. Así que Patrick, esto es para ti, lo tienes merecidísimo, eres una inspiración. Te deseamos que te recuperes pronto y puedas regresar al agua. Y bueno, acá te tenemos una sorpresa. Hola Patrick, felicitaciones por tu premio, eres un campeón, un guerrerazo y estoy segurísima que pronto nos vamos a ver en el agua y vamos a correr unas buenas olitas. Un beso y mucho amor para ti. ¿Qué tal Patrick? ¿Cómo estás? Soy Luca. Te quiero felicitar por este premio que has ganado, desearte lo mejor, eres un warrior y espero vernos por Perú para correr juntos. Saludos, las mejores vidas. Hola Patrick, ¿qué tal? Eres un guerrerazo, me da mucho gusto saber buenas noticias de ti. Y nada, te mando un abrazo fuerte y espero vernos en el agua pronto. Hola Patrick, espero que estés bien. Soy Jeremy Flores y quiero agradecerte a ti por este award. You are very inspiring. I wish you all the best. Keep strong and you're a warrior and I'll see you very soon. Congratulations to Patrick O'Hara on the Inspiration Award. I've heard such amazing things about this young ripper from Peru that I just had to send this video and say congrats and I cannot wait to see what you do in the future, Patrick. Congratulations. Hola Patrick, soy Sola Aguirre, te mando un besote a la distancia, espero que estés súper bien. Felicitaciones por el premio, que sigas cumpliendo tus sueños, siendo muy feliz y espero que cumplas todo lo que te propongas, tienes un gran futuro y nada, sigue divirtiéndote con la vida y disfrutando cada momento. Un beso. Hola Patrick, felicitaciones por el premio, el gran abrazo que te lo he ganado, que lo recontra mereces. Y nada, acá todos esperando que vuelvas para correr una solita juntos. Patrick, felicitaciones por ganar los premios de Sola Aguirre, eres una inspiración para todos. Pronto vamos a estar corriendo tablas juntos, eres un gran amigo, un gran alumno. Nunca te olvides que siempre vas a ser mi alumno engreído, así que nos vemos pronto. Un abrazo. Hola Patrick, ¿qué tal? Felicitaciones por ganar este premio, te lo mereces, eres un guerrero y nos vemos pronto en el agua. Congratulations Patrick. Hola Patrick, ¿cómo estás? Felicitaciones por ganar este premio, te mando las mejores vibras, un abrazo grande y nos vemos en el agua campeón, cuídate. Hola Patrick Ojara, felicidades compadre, épico premio, muy merecido, la verdad es un guerrerazo de la vida. Acá te mando un fuerte abrazo, mucho coraje, mucho amor, sigue dando lo mejor de ti. Espero verte muy pronto en el agua. Hello Patrick, it's Kaipo from the WSL and congratulations for this award. Stay strong, stay Ikaika, stay steadfast on Ipa'a, you're an inspiration, keep doing what you're doing. Much love and aloha. Hey Patrick, just wanted to stop by and congratulate you on winning the inspirational award. Hoping your recovery is really fast and you'll be back in no time. Wishing you all the best, praying for you and your family and stay strong brother. Well Patrick, ahí un pequeño saludo que te manda la gente de Perú, de WSL, los pros del CT, como todos te han dicho, merecido premio. Eres un guerrero, una inspiración y nada, te mandamos todas las vibras. Bueno, todas las vibras, Patrick, que orgullo que toda esta gente, chamán de las vibras, se nota que eres un guerrero, así que nada, felicitaciones. Y gracias a todos los que nos mandaron su video, nada, esperemos que Patrick lo haya visto y que esté contento.